Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana. En la provincia de Orellana, el gobierno de la Revolución Ciudadana está construyendo obras emblemáticas al servicio de nuestra provincia. Con el objetivo de fomentar el cambio e igualdad social, se construyen hermosos puentes que unen a nuestras comunidades en toda nuestra Amazonía. Modernas unidades educativas que mejoran el sistema de aprendizaje de nuestros estudiantes, mejoramiento en el área de salud, implementación de UPC, mantenimiento de vías, adoquinamiento de calles, parques recreativos que embellecen las ciudades de nuestra provincia. Estas son muestras de trabajo que se implementan en la provincia de Orellana por el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¡Avanzamos patria!